Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master The Minion desde Drakensan para contaros un poco por un lado las mejoras que le he metido al personaje y por otro lado cosas que he ido averiguando sobre el tema de la expansión A ver, antes de empezar evidentemente daros la gracia porque ayer sabéis que subí un tutorial del mago y bueno pues ha tenido muy buena acogida, no esperaba sinceramente tener esa acogida porque sé que todos los que veis los vídeos no todos tenéis mago Evidentemente la mayoría de vosotros pues tenéis otros personajes, simplemente por probabilidades y estadísticas es una cuarta parte de probabilidades que sea un mago lo que tenéis vosotros Así que muy contento la verdad con todo lo que ha sido el apoyo que ha tenido ese vídeo, os lo agradezco de verdad, seguid así, no puedo decir otra cosa Bueno, os cuento respecto a lo que es el personaje, cosas que le he hecho y cosas que he ido conociendo del tema de la actualización Ayer me metí en un directo, estuve hablando con el chiquete este con Farmeando, que algunos lo conoceréis, que es de otra comunidad Y bueno pues una de las cosas que puso sobre el relieve, que ya lo había oído pero que no estaba yo muy seguro del tema ese Es en uno de los directos de Twitch del CMGIS y del CMHansen, creo que se llama el otro chico Estuvieron comentando el tema de que para la nueva actualización los glifos de poder van a tener mucho más peso Es decir, no van a servir únicamente para lo que es el tema del equipamiento, sino que se van a utilizar a partir de ahora Para poder hacer todos los crafteos, aumentos, etcétera, etcétera No sé si eso va a implicar que en un momento dado se va a dejar de utilizar el oro o cómo va a ser la historia esa Porque ayer, por lo que estuvimos hablando un poco, el tema del oro iba a desaparecer, entre comillas, de utilidad En cuanto a lo que es el tema de los crafteos, etcétera Y se iba a centrar todo más en esos glifos de poder, de esta forma que coja un poco más de peso el tema de ir fundiendo objetos ¿Vale? ¿Va a ser más complicado obtener glifos a partir de la actualización? Pues probablemente sí, igual que ha pasado en un momento dado, que lo sabéis, con los núcleos ¿Vale? Los núcleos evidentemente ahora mismo conseguir núcleos cuesta ¿Vale? No es una cosa que... A ver, ¿se consiguen? Sí, pero le tienes que echar un rato ¿Vale? Y bueno, pues me imagino que van a hacer un poco algo similar Yo tenía casi un millón de glifos ¿Un millón? No, ahora mismo tengo dos millones y medio ¿Vale? Pues tenía casi diez millones entonces de glifos He estado gastando unos pocos simplemente porque, como sabéis, mi equipamiento no está subido al máximo ni de blast ¿Vale? O sea, me falta muchísimo por subir Y por lo que se prevé, el equipamiento en un principio va a pasar a ser al level 55 Eso sí es seguro porque lo han dicho Entonces, todo el equipamiento que ahora mismo tenemos al level 60 va a pasar a ser al level 55 Y ya veremos cómo se va a ir haciendo todo eso porque otra de las cosas que iban a quitar es lo de los grados del equipamiento Es decir, ya no va a haber grado 7, grado 3, etc. Todo eso va a desaparecer Va a pasar a ser todos los objetos grado 1 No os puedo decir cuál es la previsión Si luego después vamos a tener que volver a subir esos equipamientos Pero ahora solamente se va a poder conseguir mediante aumentos Si esos aumentos van a ser únicamente mediante crafteo con glifos O cómo va a funcionar porque ya os digo que hay muy poca información al respecto Nos queda un mes y 20 días para que llegue la expansión Ya iremos viendo Pero sí que es cierto que va a haber una apuesta por parte de los creadores del juego Muy fuerte para una creación de un nuevo juego Lo cual puede ser muy interesante o puede ser muy frustrante Sobre todo para aquella gente que en un momento dado pues haya tenido que farmear mucho Para conseguir todo este tipo de cosas Y probablemente genere o bien el aplauso de algunos O bien directamente por la retirada de jugadores Ya veremos a ver, es una apuesta arriesgada Ya nos enteraremos de cómo acaba ocurriendo esto El caso es que me habían dado una serie de gemas Con el tema del otro día que me metí en dragán Y he conseguido algunas gemitas que he ido metiendo por aquí Bueno pues para tener un poco más de aumento Que ya veis que en este caso son 11 puntos más de daño Con esta gema Lo que sí que como tiene daño de objeto aumentado Bueno pues al final entre lo poquito que he subido Que he subido simplemente el amuleto del Kraken Y he subido lo que es la capa He conseguido 200 puntos más de daño Teniendo en cuenta que llevo la mascota de daños Ahora mismo, no llevo la mascota de impacto crítico ¿Vale? Entonces, he conseguido subir también un poco la resistencia Ya veis que las tengo 50% Y he subido luego después también un poquito el valor de armadura Un 0,7 No es nada del otro mundo Así que bueno Vamos a meternos Aunque pierda un poco de daños Porque me voy a poner evidentemente La muñeca de Aracna Que particularmente me gusta más ¿Vale? Es el 80% de impacto crítico Lo que consigo Y metiéndome en Infernal 1 Es un 70% Que está muy bien ¿Vale? Para lo que es mi personaje Nos vamos a meter, no obstante En un nivel inferior Pero vamos a ir a Bueno, pues a hacer una Q Simplemente De chill Hablando un poquito De las cositas que he ido encontrando Muy importante El tema este Que os digo Que la actualización Evidentemente Pues no están dando Demasiada información Cuando digo que no dan Demasiada información No quiere decir que no estén dando información Quiere decir que Faltaría más info Bueno Esto de que se pueda Infernal 7 A mí me explota la cabeza O sea Yo voy en Infernal 1 Y me puto revientan Así os lo digo Vamos a ir en Letal Y ya veréis Que van a ser risas Me cuesta horrores Pero bueno Vamos a ir viéndolo Como os digo Me parecen muy interesantes Las cosas que están proponiendo Porque realmente Me está pareciendo Muy interesante Lo que son las Las mejoras Que supuestamente Se van a aplicar Sobre el juego Vamos a meternos Uno de estos De vigor avanzado ¿Vale? Simplemente para llevar Un poquito más de daño Nos ponemos en 22.343 Y así Complemento un poco Lo que pierdo Al llevar la muñeca Pero es que la muñeca Para mí es Ultra necesaria Entonces Como os digo Me parece muy interesante Las cosas que Se están planteando En cuanto a todo En cuanto a lo que son Mecánicas de juego Etcétera De forma que la gente Se mantenga enganchada A lo que es La nueva información Pero sí que es cierto Que bueno Que a mí particularmente Algunas cosas Sí que me gustaría Verlas un poco más claras Desde aquí Mandarle un saludito A Rashvan Porque me ha estado Pasando Bueno pues sí Información Que me ha ido Mandando imágenes Y tal Un poco para que Podrá ver Cómo se está desarrollando Lo que es esta Esta expansión En cuanto a ideas Que van sacando Y bueno pues Ya lo iremos viendo También otro saludito Fuerte Para David Un chavalillo Que me Bueno chavalillo No sé A lo mejor luego Tiene 40 años Y unos pelazos En lo que viene siendo La entrepierna Bastante hermosos Pero para mí De momento es un chavalillo Yo que sé David siempre me ha sonado Nombre de persona joven Yo que sé El caso es que Me mandó Una comunidad De Discord Que muchas veces Me preguntáis Lo del tema Y de dónde sacas La información Y tal Bueno pues al final Va un poco de Lo que pilla uno Y lo que pilla otro Sabéis O sea No sé Muchas de las veces La información que yo os doy No es información En muchos casos Contrastada O sea que es información Que yo voy a estar yendo De distintas fuentes Sobre todo ya os digo Ahí hay una wiki Hay una serie de cosas Y sobre todo lo que se hace Es especular muchísimo ¿Vale? O sea Se especula Pero una jodida barbaridad A partir de las cosas Que van saliendo Ha habido En la actualización Esta es la 243 Puede ser que sea Esta expansión Creo que sí Que es la 243 Pero vamos La última ¿Vale? Metieron un nuevo objeto En el inventario Que a mí Me puto vuela la cabeza No puedo decir otra cosa Vamos a aceptar ya esto Que no la tenía aceptada Simplemente Bueno pues por sacar Algunas Algunas Creceritas Bueno crecerita no Miento ¿Cómo se llama esa mierda? Cosa Para entrar a guarida ¿Vale? Entradas de guarida Creo que se llama El nombre es sencillo Pero no me salía Como digo En cuanto a lo que es La información Y todo ese tipo de cosas No la estoy dando Contrastada ¿Vale? O sea simplemente Un poco Información Que se va sacando Porque nos encontramos Con cosas como esta ¿Vale? Las ofertas especiales Bueno A mí me puto vuela la cabeza Con el tema este De que haya 75 pavos 75 pavos Para un tema Del paquete este Del legado oscuro XXL Que básicamente Es el plano del portal Que esto no sé si es Una misión que puedes hacer ahora O como va ¿Vale? Pero que aún así Poder hacer una misión Por 15 pavos Me sigue pareciendo caro Pero bueno Tienes un paquete del modelo El legado de Ander No sé que es el paquete de modelo 5 gemas del entendimiento Que deben de ser la polla 15 enciclopedias De la experiencia Que evidentemente Van a venir cojonudas Para lo que es la expansión Pero que yo que sé 25 guardalmas legendarios Que te los vas a fundir De la hostia 30 piedras de alma Con las que se consiguen Habitualmente Me parece absurdo 3 runas del buscador De sabiduría poderosas Bueno Yo que sé Están bien Pero que si ya Tienen la sabiduría a tope Yo no sé si esto va a venir bien Un cofre del trotamundos Y dices Vale Dará algo Imagino Un trepas sombras Que será una mascota Imagino Un dragonio colorido Que es otra mascota Es así seguro Y 5 bolsas de gemas brillantes Que están bien Pero yo que sé Que para alguien que tenga Ya todas las gemas a full Pues a lo mejor Tampoco le interesa tanto No obstante A lo que iba 75 pavos Por el tema ese Me parece una burrada O sea Pero una jodida burrada Que lo puedo entender Vamos a ver O sea Esta empresa Para lo que está Es para ganar dinero Y es lo que hay Pero Pero A lo que iba Se sacan Digamos A partir de este tipo De objetos Este tipo de cosas Se sacan conclusiones ¿Vale? La primera de ellas Que evidentemente Tiene que haber un aumento De lo que es el nivel De sabiduría Porque si no No tendría sentido Que estuvieran poniendo Un tema de búsqueda De sabiduría ¿Vale? O sea Yo entiendo Que de alguna manera Vamos a tener Un aumento de sabiduría ¿A cuánto? Pues yo me imagino Que 250 o 300 Dependiendo Lo cual quiere decir Que evidentemente Pues va a haber Que investigar un poquito Y que seguir Sacando más sabidurías Tema luego después De lo que es Experiencia ¿Vale? Nivel máximo Pues se hablaba De que a lo mejor El nivel máximo Era mínimo 60 Máximo Estaba hablando gente De nivel 75 A mi me parece muchísimo No por nada en especial Sino porque las actualizaciones No suelen brillar Por la cantidad De mapas adicionales Que vayan a traer Entonces Si va a ser una zona Como por ejemplo Ocurrió con la zona del desierto Estamos hablando De que como mucho 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 A lo mejor Van a ser 5 niveles Lo que es la expansión Yo hablo como mucho Si al final Va a ser de ese tamaño Si meten Dos zonas O sea Que haya dos zonas Grandes Pues entonces A lo mejor Si que nos podemos plantear Que haya una expansión De 10 niveles Pero ya está O sea No nos flipemos Pensando que van a meter ahora 20 niveles adicionales Porque no O sea No hay nada más que ver En el caso por ejemplo De un juego Como el WoW Que pasaron De nivel Máximo Que era el nivel 60 Si me lo recuerdo A nivel 70 O sea De hecho creo que inicialmente El nivel máximo No era ni siquiera el 60 O si Espérate Fue la expansión La primera Se subía hasta el nivel 60 Luego después en la segunda Que sería la de Burning Crusade Fue cuando ya entró El nivel 60 Hasta el 70 Y la tercera expansión Que sería La Ira del Reyes Anime The Wrath of the Lich King Que esa Si pasó Del nivel Al nivel 70 Hasta el 80 Si mal no recuerdo Así que bueno Pues como os digo Si un juego En el que te están metiendo Un puto contenido Con 4 mazmorras nuevas Con no sé cuántos mapas No sé cuántos mobs Etcétera Etcétera Que es una puta burrada Solamente te mete 10 niveles Pues imaginaos Cuando estamos hablando De que un mapa Es lo que estáis viendo O sea Poca chicha Para mis cuentas Por lo menos O sea No sé Entonces No nos volvamos muy locos No creo yo Que vaya a ser una expansión Precisamente Que vaya a destacar Por la cantidad de niveles Si que creo que Puede ser interesante En cuanto al resto De mecánicas Porque sobre todo Lo que va a cambiar Son mecánicas de juego Mismo concepto Con el tema Por ejemplo Este de utilizar Glifos a partir de ahora Para poder subir al personaje Que si que ha sido una cosa Que con el tiempo Los glifos Para la gente Que ya tenía subido Todo el equipamiento Hace mucho tiempo Que no les vale para nada Entonces El hecho de que el glifo Pase a ser Algo de moneda cotidiana Digamos Me parece muy interesante Ya está Para toda aquella gente Que tiene ahí glifos acumulados Como para 7 vidas Pues Puede ser interesante Yo que sé Vamos a ver A ver que es lo que ocurre Yo digo que A ver Que yo entiendo que Que no todo el mundo Va a estar conforme Con la actualización Que va a haber mucha gente Que va a decir Esto es una puta mierda Y tal Vale Ya sabéis como funciona esto Sobre todo La gente que tenga nivel O sea La gente que tenga personajes Que sean de un determinado nivel Les van a Les van a puto volar O sea Directamente No puedo decir otra cosa Porque van a tener que empezar Prácticamente de cero En muchos casos Pasen todas las expansiones O sea Es que no recuerdo Una sola expansión Del World of Warcraft En el que no te encontraras Con que tenías un equipamiento De la hostia Pero de la hostia O sea Te estoy hablando de gente Que llevaba años jugando Y que tenía Pero unos bichos Pero unos bichos O sea No os hacéis una idea De equipamiento épico Del copón y medio Y cosas por el estilo Bueno pues Te encuentras en que En un momento dado Esa gente Cogía Llegaba a la expansión Y eran uno más Prácticamente Porque en el primer objeto Que te dropeaba El primer mob Que te encontrabas De mierda De pronto te mejoraba Y decías Vale Pues nada Perfecto O sea Llevo sudando sangre Para conseguir este objeto Durante Dios sabe cuántos meses De hacer raid Una detrás de otra Que la raid no la puedo repetir En una semana Y cosas por el estilo Y de pronto Y de pronto te encuentras Con que El personaje Ya está O sea Ya no vale Ese objeto ¿Vale? Entonces Con eso os quiero decir Que en todos los juegos Pasa esto Que esto no es una decisión De beat point Y que sea criticable En ese sentido Lo que intentan Es buscar que evidentemente La gente Vuelva a engancharse De alguna manera Y vuelva a tener Un interés por subir Si que es cierto Que a lo mejor Una persona A la que no le estás Ofreciendo nada más Sino simplemente Subir, subir, subir Pues Acabe un poco Un poco inflada ¿Vale? O sea Puede ser Pero como os digo Evidentemente Yo lo que No veo como criticable Es el hecho De que eso realmente ocurra O sea Es así Es lógico Es normal Y es entendible Vamos a ver Si nos podemos Volar a este señor Uff Salte ahí Venga Ahí Y ahora ya avanzamos Es que he empezado A ver Como me rodeaban Todas las arañas Y como que se me Ha chinado un poco Un ojo ¿Sabéis? Que digo esto Me revientan Uff Madre mía No Había otro elite Ahí detrás Cosas que ocurren No pasa nada Vamos para allá Entonces Como os digo Esto Lo estoy haciendo En letal ¿Vale? O sea No lo estoy haciendo En infernal 1 Ya veis que Más o menos Voy bien Voy cómodo No es una cosa así De volverme loco En general Voy matando a la gente Relativamente rápido O sea que Bien Contento Pero Pero ya estáis viendo O sea Las risas son tremendas En el momento en el que pensamos En un boss O sea El boss Ya veremos A ver Es simplemente con un elite Y ya empieza a sufrir Os imaginaos con un boss Y algo me ha escupido Por aquí abajo Este ha sido Este señor Vale Que ha sido Ha sido El arcus Precisamente El tío que tenemos que reventar Bueno No pasa nada Ya está muerto Y hemos conseguido gemas Así que Ni tan mal No sé Como os digo A mí particularmente Lo que es el tema este De la expansión También han dicho Lo del tema este De que iba a haber una mascota nueva Para la gente que le gusta Lo del tema del coleccionismo Yo tengo muchísimas mascotas Todavía que conseguir Muchísimas Evidentemente Ya no solamente mascotas Sino en un momento dado También temas de monturas Y tal Que yo sé que hay mucha gente A la que ese tipo de cosas Les da Pero igual no Lo siguiente Que no Yo que sé Con tener un personaje fuerte Ya tienen suficiente Lo cual lo entiendo Evidentemente O sea a mí también me gustaría Tener un personaje fuerte Pero A mí También soy una persona Que me gusta Me gusta El tema de los logros Y tal Cuando incluyeron logros En el juego Me Me llamó mucho la atención Lo que pasa que claro Esperaba logros Al estilo De esto que os digo Que hubiera Bueno pues Logros del tipo Yo que sé Había uno por ejemplo Que a mí Me volaba la cabeza Porque es que lo intentabas hacer Y morías Y volvías otra vez A ver si lo podías hacer Que era el de tirarte Desde un punto alto Y no matarte Que lo podías hacer Supuestamente con el mago Con el tema de la caída de pluma Pero le cambiaron Le cambiaron la forma Y ya no se podía Y dije Me cago en la leche O sea que tengo un puñetro mago Ahora que tengo la habilidad Esta de la caída de pluma Para no Para no escuernarme Y ya no me valía Tenía que ser que te cayeras Desde una altura determinada Tenías que tener evidentemente Unos puntos de vida Al copón y medio Y jugártela Y ya está Y a que se la irá bien Y ya está Vamos a ver Que tal se nos da Ya te digo El letal e infernal 1 Evidentemente hay un cambio Bueno pues eso Del averno Yo por lo menos Lo noto mucho Vamos a poner esto por aquí Ponemos esto por aquí Y empezamos con la fiesta Uf Madre mía Me asusto Luego después no es para tanto Pero de entrada me asusto Uf Vale Esa sí me ha escocido Joder Venga Vamos a ver Vamos a poner esto por aquí Ponemos esto por aquí Venga Y a darle un poco de caña Joder Pues sí que le ha durado poco El guardián ¿No? Que digo yo Menos mal que llevo potis Menos mal Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Ya sabéis que no le afecta La Lo que le estoy tirando ¿Vale? O sea No le afecta para nada El tema de De la singularidad O sea No afecta Pero yo se lo sigo echando ¿Por qué? Porque puedo Se lo pongo siempre Por si acaso No vaya a ser que en un momento dado Eh Uf Uf Vale No vaya a ser que en un momento dado Las arañas Les dé por golpearme Todas Y así las tengo entretenidas Oh dios Vale Hemos recuperado Dios No Uf Vale Ah está bien Ah está bien Sigue 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 Vale buena esa Vale Unas sombreritas Bastante bien Vale Núcleos de materia Como siempre Esto ya sabéis Que bueno Pues Hemos sacado cosas Diamante roto Amatista en bruto Bastante bien No es nada del otro mundo En cuanto a lo que es el equipamiento Evidentemente Pero bueno Yo que sé Velo de los intocables Este es el que me dieron ayer Que bueno Pues Vale para nada Pero bueno El caso es que como objeto Está ahí Vámonos Bueno Pues esto era un poco Quería Quería simplemente enseñaros El tema de la De la mejora del personaje Que no es gran cosa Ya veis que A nivel de vida Me tendría que Me tendría que poner Algo para Bueno pues un tónico O alguna cosa de esas Para que aguante un poco más Porque ahora mismo Me revientan O sea Sufro bastante todavía Y luego después El resto de cosas Pues eso Comentaros algunas cosillas De la expansión De lo poquito Que se va sabiendo Y nada Espero que Un día de estos Pues os pueda traer Un vídeo Explicando todo lo que sabemos De la expansión Que no es mucho Pero bueno Voy a intentar hacer Un pequeño recopilatorio Sobre todo con las mini historias Estas que han sacado también Y todo eso Y bueno Pues haceros un pequeño recopilatorio Pero vamos a esperar Un poco más Que avance el tiempo Sobre todo Para que tengamos más información interesante Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chau 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 Gracias.